Esta información podría interesarte, Grupo Bimbo abrirá sus puertas para capacitar y brindar experiencia a 2.000 jóvenes en áreas estratégicas de la empresa. Esto como parte del programa que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, Grupo Bimbo informó que participa en el Plan Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de AMLO, detalló que es una de las compañías que recibirán mayor número de participantes al año, contribuyendo de manera relevante al objetivo del programa, que busca fortalecer sus conocimientos y habilidades para el trabajo. La empresa buscará que los participantes del programa sean 1.000 mujeres y 1.000 hombres quienes podrán capacitarse en áreas estratégicas como ventas, administración, producción y sustentabilidad, entre otras. Quienes participen podrán vivir la experiencia laboral en 36 sedes, en los 32 estados de la República Mexicana, además la empresa les brindará programas específicos de formación para que adquieran habilidades que les permitan ser más exitosos en su desarrollo personal y profesional. El objetivo es capacitar a 2,6 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años para que adquieran habilidades y capacidades necesarias para que formen parte de la planta productiva de México. En un comunicado, la empresa señaló, estamos muy entusiasmados de recibir este 2019 a 2.000 jóvenes en nuestra casa, compartir con ellos la experiencia de los más de 140.000 colaboradores que forman parte de la familia Grupo BIMBO a nivel mundial y sumar su energía y talento para juntos trabajar con el propósito de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. BIMBO 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 invitó a los jóvenes interesados a visitar el sitio oficial www.https.gov.mx y seguir los pasos para registrarse y formar parte de este gran proyecto. BIMBO Con información de proceso, el universal y dinero en imagen foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!